Hola, que bien, ya ha llegado Papá Noel, contentas que se van a poner con... Pero, pero si está Ona ahí, Ona, Ona despierta cariño ¿Qué pasa mami, qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Que ha llegado Papá Noel, mira todos los regalos Hola, que guay, bien, bien, por fin, por fin, venid Ani, Mara, Tamara, Bruno, abrí los regalos de Papá Noel ¿Y tú qué hacías dormidita ahí al lado del árbol de Navidad? ¿Eh? Si te dejé en la cunita anoche Bueno, eso, eso es una cosa que ya, que ya hacía caso mamá Que ya hacía caso, pues que te explico luego esta tarde, o mañana, o, o, o yo qué sé, o, o, o nunca ¡Papá Noel, Papá Noel! ¡Sí, Ani! ¡Papá Noel, Papá Noel! ¡Sí, Mara, Tamara! Uy, qué formalitas, ahí todas sentaditas, muy bien Bueno, ya he puesto los regalitos aquí a este lado Voy a por Bruno y Abril Brunito chiquitín y Abril, aquí sentaditos Y como sois los más bebés de la casa, vamos a abrir vuestros regalos primero Pues vaya rollo, yo no me quiero esperar, quiero ver mi regalo ya Bueno, Ona, si no tardo nada A ver... Bruno... Y Abril, estos dos son A ver, Brunito... ¿Qué te ha traído Papá Noel? ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! ¡Ay, si es un peluche! ¡Es un pez! ¡Cuántos brillos tiene! Esto les encanta a los bebés, ¿eh? Toma, cariño Así puedes abrazarle, dormir con él ¡Qué bonito! ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Estás contenta? Ahora, Abril A ver... ¡Ay, ese es otro pececito! ¡Pero qué cara más mona! Y le brillan los ojitos ¡Ay, qué colores! ¡Es súper alegre! Toma, Abrilita, para ti ¡Ay, qué besito le has dado al pececito muy bien, cariño! Vale, pues venir, que os pongo en el parque Y así podemos ver los demás regalitos tranquilamente ¡Ya nos toca, ya nos toca! ¡Sí, Tamara, ya os toca! A ver... ¡Qué regal! ¡Qué bonitos estos paquetes, por favor, Mara! A ver, aquí el primero es de Mara ¡Es mío, mío, mío! ¡Sí, tuyo, cariño! ¡Qué bonito! ¡Mara, qué lacito! ¡Mira qué dibujitos! Bueno, vamos a abrirlo A ver qué habrá aquí dentro ¡Qué emoción! ¡Mira qué bonito, Mara! Pero si es Elsa Con su camita ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Me encanta! ¿Cuánto voy a jugar? Pues sí, vas a jugar mucho Porque además tiene todas estas piececitas Que se pueden poner en el vestidito de Elsa E ir adornándolo todo ¡Es súper bonito! Vamos a abrir Y así lo vemos de cerquita, Mara Hay que sacar todas las piececitas Trae un montón de cositas Vamos a montar la camita Vamos a montar la camita Que es preciosa con este cabezal Y estas piececitas se pueden poner aquí O también podemos adornar la camita Y ponerlas aquí ¿Ves? Donde tú quieras Y luego esto Es... Yo creo que es una almohadita Y esto me encanta Fijaos el antifaz De Elsa Para dormir Mira, Mara Así Y a dormir Con su almohadita ¡Me gusta muchísimo! ¡Estoy súper contenta! Muy bien, cariño Vamos a seguir abriendo regalitos Pero, mami ¿Me puedo ir a jugar? Claro Vete a jugar, cariño Es que tengo muchas ganas De jugar con mi juguete Que me ha traído Papá Noel Pues claro Vamos a ver estos tres Este está primero Este es de Ani ¡Bien! El mío, el mío Me toca, me toca No Si yo siempre tengo que ser la última Ona, no te enfades Tenemos que alegrarnos también por los demás Ona, ¿eh? A ver, qué bonito Ani Fíjate qué papel y qué adornito tiene aquí Bueno, me encanta Da pena hasta romperlo, ¿eh? Porque es tan bonito Bueno, venga Lo abro, lo abro Lo abro ya A ver, qué tienes aquí Ani Bueno, 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 bueno Mira Si son unos mini Hatchimals ¡Eh! Lo que yo quería Lo que le escribí en la carta a Papá Noel Lo vamos a abrir enseguida ¡Ay, qué emoción Ani! Aquí están Están chiquitines Uno El otro Y aquí Ani viene todo a la colección de la temporada 1 con las diferentes familias Y por este lado el mapa Y lo que vamos a hacer es poner aquí en el nirito este huevecito Este otro Vamos a darle aquí al corazoncito Y bueno, ya podemos notar bastante diferencia entre este corazón y este Después de tocarlo Después de tocarlo Y a ver cuándo se rompe el huevecito Ani A ver quién sale Mira, mira Ya se está abriendo A ver, a ver Quiero verlo Mira Ya se está abriendo ¡Ay, qué emoción! ¿Quién saldrá? Vamos a ver ¡Uy! ¡Guau! A ver quién es ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Ay, mira! Mira ¡Qué lindo! Es este de aquí Ani ¡Hola! ¡Hola! Te voy a querer mucho Y a cuidar muchísimo Ahora vamos a abrir este Ani Vamos a darle al corazon Para que vaya cambiando de color Eh, ya se va poniendo un poquito rosadito Y ya empieza a abrirse Ani ¡Uy! A ver, a ver quién hay aquí dentro ¡Ay, que se ha abierto hacia adentro! Y no lo vemos A ver, a ver, a ver ¿Quién hay aquí? Algo se ve ya ¡Guau! ¡Hola! Y qué suerte has tenido Porque este es de edición especial Y pertenece a la familia Polar Paradise Es este de aquí ¿Lo ves? ¡Mira! ¡Qué suerte que has tenido! ¿Estás contenta? ¡Sí, mami! ¡Muchísimo! Yo también me quiero ir a jugar Muy bien A ver, a ver El primero Poneona ¿Ves cómo no eras la última? Es que desde luego ¡Bien, bien! ¡Por fin! Te llevo casi toda la noche Sin dormir De la emoción Te he visto ya Dormidita ahí debajo del árbol de Navidad A saber qué harías ahí Bonita, bonita Estás un poco loquita, ¿eh? Bueno, bueno Mira qué papel también más bonito Que da pena romperlo ¡Uy! Bueno, bueno Yo ya sé lo que es Yo ya sé A ver A ver, a ver ¡Una! Mira qué set más espectacular De los Sylvanian Families Calico Creators Mira la bebé conejito Con todos los accesorios ¡Qué contenta estoy! ¡Ábrelo, mami! ¡Ábrelo, mami! Pero lo abro Lo abro que estás súper nerviosita, ¿eh? Súper nerviosita Bueno, qué bonito es ¡Ay, Una! ¡Cuántos accesorios! Trae hasta un poquito de ropita y todo Y a ver en esta bolsita ¿Esto qué es? A esto lo tenemos que pegar al champú Y esto es una mantita Una toallita ¡Ay, qué cosa más bonita, por favor! Esto es el colchoncito de la cuna Que además trae esto Que se puede quitar y poner Y si lo pones Pues puedes mecer al bebé Todo en rosita ¿Qué cosa más dulce? A ver cómo queda dentro A ver, chiquitina Es que es preciosa, ¿eh? Mirad qué bonita La vamos a poner Y la podemos tapar Aquí tenemos el botecito de champú Le vamos a poner las pegatinas Y aquí está el gel Este otro botecito, son los polvos de talco Mira, Ona, porque esto es como la camisetita La parte de arriba Mira qué bonita Con un lacito y una perlita Y esto es para la parte de abajo Con este adorno tan bonito Y tiene este otro accesorio Y tiene este otro accesorio para poder taparla Un orinal súper gracioso Mira, una mesa y la sillita Para poner a tu bebé a pintar, a colorear, a jugar o a comer Bien lo puedes bañar en esta bañerita Trae una esponjita con forma de conejito Y una tacita, el plato y la cucharita Un biberón Y este otro accesorio más La toallita amarillita Bueno, 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 Ona ¿Qué? ¿Te gusta? Que sí me gusta Que sí me gusta ¡Me chifla! ¡Me encanta! ¡Hala! Pues vete a jugar también con tus hermanitas ¡Tamara, tesoro! Ven, vamos a por tu paquete ¿Qué será, será? Lo que Papá Noel le ha traído a Tamara Vamos a abrirlo ¡Qué bonito también! Mira, me encanta este rizo plateado Las bolitas de Navidad Bueno, bueno Bueno, qué regalos más bonitos Mira, Tamara Es el mismo conjuntito que el de Mara Pero con su hermana Ana A Mara la ha tocado Elsa Y a ti, Ana Vamos a abrirlo Mira, Tamara Qué cama más bonita La de Ana de Frozen Ana también lleva su antifaz para dormir Igual que Elsa Pero en otro color Se lo vamos a poner Así Mira, qué divertido Y aquí tiene más adornitos Para ponerle en la falda También en el cabello Qué guapa La vamos a acostar Mirad, qué almohadita más bonita Y aquí tiene otro adornito más Es que a Mara y a mí nos suelen gustar las mismas cosas Por eso ella pidió Elsa y yo pedí Ana Ah, pues muy bien pensado Así podéis jugar las dos juntitas ¿Qué tal? ¿Os han gustado los juguetes de Papá Noel? Y muchísimo Uf, un montonazo, mami Estoy emocionada Una pasada Me ha encantado mi juguete Y a mí también El mío, mami ¡Feliz Navidad! ¡Casi Estrellitas! ¡Feliz Navidad! ¡Casi Estrellitas! ¡Feliz Navidad! ¡Casi Estrellitas! Mis bebés y yo Os deseamos una Navidad Felicísima Felicísima Y que Papá Noel Os traiga muchísimas cosas Disfrutad estos días Nos vemos en el próximo vídeo Abracitos con estrellas ¡Casi Estrellitas!